Mañana va a ser la primera vez en la historia, y espero que única, en la que me ponga serio en este canal de YouTube. Espero que sea la primera y la única. Mañana voy a ser juzgado, estaré en el banquillo de los acusados, vendré a dar la cara como la dimos, por cierto, que hay mucha gente que no sé por qué, no contextualiza, pero como la dimos el viernes por la noche en el directo que tuvimos, y vendremos a pagar. Empezamos. ¿Qué tal a todas y a todos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Aquí estamos, aquí seguimos, aquí nos mantenemos, más allá de lo que pase mañana, pero que mañana sí que es cierto que os pido un esfuerzo en que estéis aquí cuando publiquemos el vídeo que mañana por la mañana vamos a lanzar. Va a ser muy importante, sobre todo para mí. No para el resto, sino sobre todo para mí, porque creo que vamos a lanzar un mensaje que creo que es imprescindible. Dicho lo cual, eso será mañana. También muchas gracias por recuperar a todo el mundo la actividad del canal de Telegram. Y aquí venimos a contar cositas, historias, anécdotas, intrahistorias que nos vienen y que además ponen en el disparadero de este vídeo a dos hombres con una personalidad aplastante, Sergio Ramos y Jude Bellingham. Y empezamos con este último porque sí que es cierto, sí que es cierto que mucha gente dice oye, ¿cómo que qué tienen en común Jude Bellingham y Sergio Ramos? Por enlazar, además, dos generaciones que son muy diferentes del Real Madrid y dos generaciones que han hecho historia, una, como es Sergio Ramos, y dos que van a hacer historia como la de Jude Bellingham, ya sea en el Real Madrid o donde vaya la siguiente etapa de su trayectoria. Pero vamos, viendo cómo empieza, yo creo que se van a quedar muchos, muchos años en el Real Madrid. Ayer, por cierto, saltó la noticia a través de los compañeros del Desmarque de Sevilla, mis créditos y mis aplausos para ellos, de que Sergio Ramos volvía al Sevilla. Esta semana comentaremos cosas con amigos muy cercanos, más allá de lo que yo os puedo aportar en este vídeo o en futuros vídeos, de cómo ha sido la vuelta y qué supone la vuelta de un hombre que estaba completamente convencido de que tenía que cerrar su círculo en el Sevilla después de irse con 19 años de la entidad hispalense. 19 años o 18, ahora no recuerdo exactamente, pero vamos, que en eso sí que, por ejemplo, se pueden parecer mucho Jude Bellingham y Sergio Ramos. En el hecho de llegar a un equipo tan complicado a nivel de presión como es el Real Madrid de una forma tan joven y sobre todo tan prematura, pero que también demuestra la personalidad que tiene. Y aquí empiezo con el tema de Jude Bellingham. Jude Bellingham es un hombre que efectivamente tuvo mejores ofertas encima de la mesa, mejores ofertas en lo económico encima de la mesa para no llegar al Real Madrid. Tenía sobre todo el hecho de poder aterrizar en el Manchester City, que en ciertos momentos de la temporada parecía o se veía con mejores opciones para firmar al centrocampista inglés. De hecho, me cuentan incluso desde Manchester, que el Manchester City llegó a poner a su disposición varias zonas en las cuales el Manchester City tiene acotadas o miradas ciertas casas para facilitar de alguna manera el aterrizaje a los nuevos jugadores o nuevos fichajes que llegan a la entidad. O sea, hasta este punto en el Manchester City eran tan confiantes o estaban tan confiados de poder conseguir a Jude Bellingham. Que sin embargo, sin embargo, desde el principio dijo una cosa a toda la gente que nosotros controlamos dentro del Real Madrid, que siempre llamó la atención. Y por eso el Real Madrid está muy agradecido a ese compromiso que siempre ha tenido Jude Bellingham por encima del dinero. Y es el compromiso de querer jugar y de querer fichar donde él quería jugar y desplegar su talento. O sea, Jude Bellingham ficha por el Real Madrid diciendo que no a mejores ofertas como por ejemplo la del Manchester City y sobre todo demostrando que quiere jugar en el Real Madrid, que quiere triunfar en el Real Madrid y que él quería desde un principio llegar al Santiago Bernabéu. Y creo que es algo importante que tenemos que tener en cuenta porque más allá de lo que pudo haber pasado con Kylian Mbappé o con otros jugadores, eso demuestra un compromiso espectacular. Un compromiso sin barreras, un compromiso y una personalidad que se está demostrando en el campo, en el terreno de juego. Nosotros cuando él estaba debutando, recuerdo, en Pasadena, en el Rose Bowl contra el Milan, yo lo dije en antena cuando estaba con los compañeros de ESPN y no sé si lo llegué incluso a comentar aquí. Lo dije abiertamente, digo, ostras, da la sensación de que Jude Bellingham lleva años jugando en el Real Madrid. No se ha notado esa adaptación o ese periodo de adaptación que parece no haber tenido el inglés. O sea, porque ha llegado y ha habéis dado el santo. Eso me lo dice mi abuela. Llegar y avisar el santo. Pues ha hecho un poco algo parecido, ¿no? En el aspecto de que tiene una planta espectacular, tiene un aguante físico increíble, tiene una capacidad táctica para ver cosas donde otros no lo ven, que me parece que es sencillamente ADN Real Madrid. Y sobre todo tiene las ganas de aprender de Toni Kroos, de Luka Modric y del resto de jugadores del Real Madrid que obviamente llevan más tiempo que él en la entidad. Pero él está en un momento, después de hablar con Fuentes, muy importante, muy feliz. Se ve muchos años en el Real Madrid, sobre todo no se arrepiente de esa decisión de rechazar otros ofrecimientos mucho más grandes o seguramente más apetecibles para él, que es inglés, el hecho de poder triunfar en la Premier League. Pero qué mejor opción que ir donde tú quieres jugar, ¿no? Que es el Real Madrid y se está notando mucho. Y en ese aspecto lo enlazamos con Sergio Ramos porque cuando ayer yo di la noticia, después de que la primicia la dieran los compañeros del desmarque y rebotaran en COPE, Cadenacer, etcétera, justo cuando di la noticia de que Sergio Ramos acaba de firmar por el Sevilla, que justo alguien de dentro me dice, acaba de firmar justo ahora y solo falta un pequeño fleco, que efectivamente era el hecho de meter unos bonus para en objetivos de partidos poder ampliar a una segunda temporada su compromiso, ¿no? Y ahí es cuando yo digo, miro hacia atrás, hice un par de llamadas con colegas también de Sergio Ramos y esto creo que es algo muy bonito y que dice cosas muy buenas de Sergio Ramos y no es otra cosa que el hecho de acabar donde él quería. Sergio Ramos tenía Oporto, tenía Galatasaray, el Besiktas llegó a preguntar también por él, que eso no lo puse en el tuit de ayer. Tenía dos tanteos importantísimos de la MLS, aparte de más opciones que tenía encima de la mesa, pero digamos que esas cinco eran un poco las principales. Y obviamente, por encima de todas ellas, era el hecho de poder volver al Sevilla porque él quería, él quería cerrar un círculo. El resto de la semana hablaremos de cómo llega, de si enlaza o no con el director deportivo Víctor Horta, que por cierto, bueno, hablaremos esta semana de él. Y contaremos más cosas, ¿no? Pero creo que ese compromiso que tuvo Jude Bellingham y ese compromiso que ha tenido Sergio Ramos para fichar por el Sevilla son cosas importantes y que no debemos de perder a nivel de perspectiva, ¿no? Porque estamos en un fútbol en el que se mueven todos los millones. Y eso es algo que creo que tiene que ir de primeras. Se mueven millones y al final, en el 95% de los casos en los que hay un fichaje, ese fichaje suele ir siempre al sitio al que le pagan más. Pero hay una cosa que está por encima del dinero y es el corazón. Y por eso precisamente insistí durante todo el verano en que hay algo que dice el presidente del Atlético de Madrid, una frase acuñada por Enrique Cerezo, que creo que es vital en el mundo del fútbol, que es los jugadores juegan donde quieren jugar. Bellingham rechazó al Manchester City para jugar en el Real Madrid. Seguramente a nivel económico, como hemos dicho, una operación que a él le vendría mejor el tema de Inglaterra que el de España. Pero es que al final, si piensas dónde quieres jugar, dices, ¿qué más me da el dinero? Si voy a vivir igual más con dos millones de euros en el banco de forma anual, que lo que me puede dar el Real Madrid, que incluso luego puedes ganar más pasta porque el escaparate del Real Madrid a nivel mundial y global no lo tiene el Manchester City ni casi nadie. Y luego el hecho de que Sergio Ramos, pudiendo haber dicho que no, por cierto, al Itihad, que es el equipo donde está en Arabia Saudí Karim Benzema y que se me olvidó mencionarlo en esa terna de equipos que estaban interesados en él y que estaba pujando de forma muy, muy, muy fuerte por él a nivel económico, él dice, no quiero el dinero de Arabia Saudí y quiero cerrar mi círculo donde yo nací, donde yo me hice jugador, donde yo me hice persona. Es que a veces perdemos la perspectiva. Karim Benzema pudo haberse quedado un año más en el Real Madrid y prefirió los millones de Arabia Saudí. Yo no le voy a criticar por eso porque creo que es una oferta muy importante. Pero en este mundo en el que Gabri Veiga se ha ido a Arabia Saudí por sus historias, por sus decisiones, lo que sea, pero que Sergio Ramos haya dicho que no a algo que sí que dijeron Benzema, Gabri Veiga, Kanté, Firmino, gente muy importante, ha preferido Sergio Ramos ponderar su bienestar personal y el de su familia y sobre todo un deseo, el de su corazón, de volver al Sánchez Pizjuán para cerrar un círculo que seguramente en su día, y de esto precisamente quiero hablar durante el resto de la semana, no le dejaron en su día desarrollar, que es el hecho de jugar en el mismo equipo en el que él estaba en las gradas con su abuelo viendo al Sevilla. Eso es precisamente lo que creo que quiero ponderar en este vídeo en el que tenemos que aprovechar a dar la enhorabuena al Real Madrid por el tema de Jude Bellingham porque me parece un fichaje generacional, no, espectacularmente generacional. Lo que está haciendo Bellingham es hacer olvidar precisamente esas carencias en ataque. Veremos a ver cuánto le dura, pero el hecho de que lleve cinco goles más una asistencia en cuatro partidos de liga me parece algo espectacular, espectacular. Es centrocampista que a veces perdemos un poco también la perspectiva y precisamente por eso la gente está encantada en el Real Madrid, en el club a todos los niveles, hablan de auténticas maravillas a nivel personal, que es buen compañero, que le tratan bien, pero que él también es un hombre que se ha integrado a la perfección nada más llegar en este vestuario y veremos a ver cuál es la evolución de Jude Bellingham, pero sí que es cierto que dan muchas ganas, muchas ganas de verle competir, de verle jugar, de verle crecer en el Real Madrid y creo que eso luego lo hablaremos con Blon y con Capo en el podcast que tenemos esta tarde, pero es un tío que pienso que ha venido a hacer historia. Creo que él es consciente el primero de que quiere venir a hacer historia a la liga y que sabe cuál es el camino y sobre todo cuál es la forma de ese camino que le tiene que llevar a lo más alto. Ojalá alguno dirá, te equivocas, pero es que yo estoy tan convencido de que va a acabar siendo Balón de Oro a no muy tardar y si queréis ahora que está de moda sacar clips de este canal de YouTube, lo sacáis, pero yo creo que Jude Bellingham será Balón de Oro 100% en un futuro a corto o medio plazo. Amigas, amigos, esta tarde podcast y mañana nos ponemos serios, seremos juzgados, venimos a dar la cara y comentaremos cosas importantes. Vendremos a pagar. Chao. Chao. Chao.